Bueno, y al ir pasando por este lugar, nos percatamos de este accidente. Este accidente aquí sobre el puente de Soriana, con dirección hacia Zacatecas. Y bueno, vemos que aquí en este sitio donde acontece este accidente vial, todavía no hay presencia de ninguna de las policías, ni de policía vial, ni de municipal, y el lugar está aquí expuesto a que pueda suceder otro accidente, ya que los vehículos vienen a alta velocidad. Veo usted en el estado que queda el vehículo. Por aquel lado viene llegando policía vial.